Vamos a explicar cómo es la confección de un barbijo casero, que es lo que está recomendado en estos días en la provincia de Santa Fe. No debemos utilizar los de uso quirúrgico ni los N95, que son para los equipos de salud. Utilizar un barbijo casero en los días de aislamiento para salir, cuando debemos acudir a un kiosco, a una farmacia, a un supermercado, a lugares donde haya gente. Aislamiento de distancia, más barbijos caseros. Se hace con cualquier tela, tipo algodón, tipo servilleta gruesa, o puede ser también de sábanas. Aconsejamos el algodón. No doblamos de manera que queden tres capas. Un doblez, ya tengo dos capas, otro doblez, ya tengo tres capas. Lo estiramos, una banda elástica en una punta, otra banda elástica en la otra punta. Lo doblamos para que quede rectangular y tenga la forma de un barbijo. Y ahí tenemos un barbijo casero. Gracias.